...de pie para dar clausura a esta sesión y siendo hoy 26 de septiembre de 2019 a las 15 horas damos por clausurada esta sesión de la convocatoria de la Comisión de Licea de Puebla. Muchas gracias por su presencia y a todos los compañeros. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Tengo un... ¿Pero no? ¿Puedo darme una pregunta? ¿Por qué? Sí, eso te...